Entonces el licenciado Sergio Alonso me hizo el comentario, sabe que este, pues esa gente es del ayuntamiento, que se regresa y se cierra y usted, vamos a ir a recibir todo lo físico, todo lo activo de Cruz Roja y se manda a Tepa. Que le parece que no puede ser, que le dice ¿de cuándo ya va a ser esa orden? No, desde ya, o sea que mañana sábado ya no, no dice ya mañana sábado y entre lunes o martes nosotros vamos a ir a recibir para poner resguardo a unidades, ambulancias, todo lo que tienen el equipo de cómputo, todo lo que tiene la oficina. Entonces aquí profesor, los muchachos, pues un acuerdo, nosotros queremos que haya un convenio, ¿no? Con el licenciado Sergio Alonso que es el apoderado de Cruz Roja, que den tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que usted va entrando y que... Entonces él me hizo el comentario que lo que él desea es que toda esta gente se venga y que ya ustedes aquí vean en qué los ocupan y que nosotros, el Cruz Roja, si se abre Cruz Roja va a llevar gente, pero gente voluntaria, porque Cruz Roja se debe a gente voluntaria. Si usted hace eso, es un retroceso para Tuyá, no se lo voy a permitir. Así sea delegado, usted representante de la Cruz Roja, no se lo voy a permitir. Que le quede claro, porque por lo que estoy viendo no le interesa a la ciudadanía de Tuyá, y conmigo no va a pasar. Con ese pensamiento no debería estar ahí. Como voluntarios somos voluntarios. Tenemos con qué comprobar que somos voluntarios. Que el ayuntamiento en nombre de la ciudadanía le reconozca y le contribuya con algo para sobrevivir, eso no quiere decir que es un delito. Es un reconocimiento a su labor para que puedan ir cubriendo sus necesidades. No es porque es un asalariado del ayuntamiento. Es un reconocimiento a la Cruz Roja. Tienen necesidad de ustedes que cubrir. Y eso, vamos a seguir como está. Ustedes tienen todo mi apoyo, todo mi apoyo. Con ese señor, pues, yo me voy a arreglar de esta manera. Que no. Por medio de cables, que siempre nos abren las puertas ahí, por medio de ese medio comunicar la situación por la cual está pasando Cruz Roja, y que el pueblo también contribuya. ¿En qué? No en donativos, en efectivos, sino en material. La gente que quiera aportar material para que ya ustedes miren, porque ya hay material, que quiera una varilla, un punto de cemento, un bloco, un tabique, y nosotros podamos decir, ya tenemos tanto material que el pueblo otorga, porque también, o sea, mucha gente, el pueblo que pudiera. Entonces, si usted nos otorga ahora sí el permiso, no sé en qué perjudicaría si nosotros informamos que estamos en esta problemática. Que también, aparte de que el ayuntamiento va a apoyar, que ya está el compromiso, que también nosotros como ciudadanos cooperemos. Adelante y sea el medio. Para que nos otorguen una... Ay, eso nos va a ayudar a todos. Así es de todo. Así es, ¿no? Para que la gente se... No voy a permitir que desaparezca Cruz Roja de Atoyal. Si ellos vienen con otra intención, no se las vamos a permitir. Aquí, como les dije antes, si el ayuntamiento contribuye con ustedes, es por el reconocimiento que le tiene a la sociedad. Porque yo soy el reflejo de la sociedad. Entonces, por medio de mí, pues, hay ese reconocimiento que se le va a seguir apoyando. Y yo voy a ver este caso. No me voy a ir con el apoderado, porque no me va a solucionar nada, por lo que estoy viendo. Entonces, me voy a otra instancia, otro más arriba, para ver este caso de Atoyal. Porque no es posible que esta gente no venga ni a ver cómo están funcionando. Lo quieren manejar a control remoto, pues no. Entonces, quiero decirles, jóvenes, compañeros, tienen todo mi apoyo a la Cruz Roja de Atoyal. Licenciada, maestra, todo mi apoyo, no al cien, al mil. Y ahorita, no sé, este, estamos nosotros en un proceso de organización. Denme chance estos ocho días, para que le podamos echar mano con, con su ambulancia que tienen allí. Porque se fue su molestia, quería los 25 mil pesos que le cobran. Y yo creo que sí es importante que, que nosotros, ustedes también, como Cruz Roja, le hagamos saber a la sociedad qué es lo que está pasando, por qué las autoridades de Cruz Roja a nivel estatal tratan de desaparecer esta delegación. Cuando la sociedad diga, ya no la queremos, entonces allí. Pero, pues, nosotros debemos mantener esto. Sin dado caso, como decía aquí la maestra, este, podemos pasar al ayuntamiento. Puede cambiar otro logo, pues, si no lo utilicemos el logo este, el logotipo de Cruz Roja. Servicios municipales de emergencia. También pasó un caso diferente en Anticuí, que la plaza comunitaria INEA se la quería hacer desaparecer. Y yo era el comisario, como fui cuatro veces ahí, le dije a usted que se saca una computadora y le voy a echar a la gente en sí, porque es un retroceso para una comunidad que está un servicio y que usted la desaparezca no más por lo que usted quiera. No, pero no hay condiciones. Yo es cierto, no hay condiciones. Pero aguanteme, no es más así. Y así vamos a hacer con ustedes. Ténganme confianza que voy a hacer, me voy a coordinar más con la maestra, con la licenciada, para que estemos en contacto. Ya tengo su teléfono. Y podamos platicar. Y voy a hacer lo posible, mañana voy a México y voy a una vuelta.